Sobre la información que ya tenemos, que habíamos trabajado desde Malagaora y todo el proceso que hemos hecho sobre el tema de la contaminación de los terrenos de Red Sol, más la nueva información que hemos tenido a través de las catas y sondeos realizadas por encargo del Ayuntamiento, en este caso a la Saré, se puede resumir brevemente. Teníamos razón, los terrenos están altamente contaminados. Es más, hemos detectado que no solo hay una contaminación por hidrocarburos en algunas zonas elevadas, que ya precisaremos ahora, sino que encima hay unas filtraciones a los acuíferos. Me voy a centrar en la presentación de las conclusiones que Miguel Ángel Quesada, como bien ha dicho mi compañera, ha tenido a bien plasmar en un documento formalmente como catedrático de la Universidad de Málaga en materia de fisiología vegetal. En 16 de las 40 catas realizadas, catas de terreno en distintas ubicaciones de la parcela, exceden los niveles de 50 miligramos de hidrocarburos totales de petróleo, que es el indicador que establece la normativa, por cada kilo de suelo del terreno. Si esto ya es una situación en panorama más grave, más grave aún es el cómo se ha demostrado, sin posible discusión científica, la existencia de altísima contaminación en los niveles del agua subterránea, en el acuífero, que se encuentra justo debajo del nivel freático de esa parcela, y que comunica con toda la zona de Welling y viene a verter a través de las filtraciones de la capa subterránea al mar en la zona de las playas de Welling. Ha acudido el acuífero a los niveles internacionales que se establecen como estándares para entender que no hay riesgo para la salud, y resulta que esos niveles internacionales son de un miligramo por litro. Estamos hablando de 100 veces por encima, mejor dicho, 130 veces por encima del límite que está establecido a nivel internacional como seguro para la salud. Resulta que en esa agua subterránea hay una captación de agua, según dice el informe de INERCO, una captación de agua en el interior de la parcela que es utilizada, y cito textualmente, por el Ayuntamiento de Málaga para el riego, sin estar incluida en las inventariadas por el Instituto Geológico Minero de España, con lo cual tenemos un pozo ilegal, seguramente ilegal, para el riego, utilizado por el Ayuntamiento de Málaga, entendemos que por parques y jardines, se está regando con agua contaminada 130 veces por encima del nivel seguro para la salud humana. Que la captación de agua de pozos en la zona, tanto como en sus inmediaciones, ya sea si se emplea para agua de riego, se establezcan unas medidas inmediatas de clausura de ese pozo de riego. En la fase de la posible ejecución de la obra, que esperemos que nunca ocurra, de la urbanización prevista en los terrenos de resol, es donde debería analizarse el riesgo para la salud de las personas trabajadoras que van a estar, vamos a decirlo entre comillas, aburgando en un terreno altísimamente contaminado, la futura actuación en suelo profundo, en el hipotético caso de que se desarrollara el proyecto urbanístico de la construcción de los famosos rascacielos, podría ocurrir que precisamente por elaborar esos cimientos para esos rascacielos se movilizara ese residuo y acabara contaminando aún más el acuífero de la zona. La única solución para la contaminación en esos suelos tan profundos, por debajo de los dos metros, es no tocar cualquier maniobra o cualquier técnica para descontaminar, intentar sacar ese suelo para construir los rascacielos provocaría la contaminación del acuífero muy por encima de lo que ya es, que ya es muy grave. En esta zona además hay un yacimiento o posible yacimiento arqueológico que necesita pues de unas precauciones, una información a la Junta. Necesitamos por tanto ese nuevo estudio de riesgo, necesitamos que se cumplan las mociones que ya aprobamos en su momento, que hablan de crear el inventario de suelos contaminados. Ni hemos iniciado todavía ningún camino hacia llevar a cabo la descontaminación de esos terrenos. Y hemos perdido prácticamente, podríamos hablar de dos años, por la redundancia del equipo de gobierno a negarse a hacerlo, porque su intención parece ser que en primer lugar era aprobar el proyecto de urbanización sin llegar a cabo ninguna actuación. Vamos a seguir presentando mociones orientando el camino y vigilando que se cumplan los plazos ya, porque ya no se puede demorar más y que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!